Esto me suena a Bad Idea. Denme el gusto, ¿no? Denme el gusto. Es que este es un rolón, güey. Por favor, güey. Que, por cierto, analizamos en el Yeshka Reacciona anterior cuando Moonbin canta con su hermana. Los hermanos Bean. Tremendo performance, güey. Es que Moonbin como performer, güey. No mames, está cabroncísimo, güey. O sea, y es que claro, cuando de pronto lo ves en Astro, pues es que Astro es un todo, ¿no? Entonces, como que cada quien es un engrane que forma esta maquinaria. Pero de repente cuando ves este tipo de cosas y tienes el chance de analizarlos como ahorita, ¿no? O sea, güey. Yo me fui de nalgas el día que vi ese performance al lado de su hermana. Que, güey. Es súper enérgico. No mames, ¿cómo casca las coreografías? ¿Cómo canta, güey? Es un showman. Y aquí, aquí lo puedes ver, güey. Aquí puedes percibir eso, güey. No mames. ¿Cómo? Sana. Vuelva sus carnes. Es que ve los movimientos de Moonbin, güey. Esa es la armonía. La armonía también es difícil de que se te quite. A mí me sale solo, güey. Yo cuando escucho Bad Idea. Chequen qué bonito suena cuando las unificas. Bad, 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 bad. O sea, güey. que en este caso Saná es el que hace la armonía ¿Cómo dice Sky K松 razón? ¿Cómo dice INTRO? ¿Cómo dice Fabric E형? Hola, soy Mumbin y Chana. También hay gente que vieron a ver como un unicorn. ¿Puedo ir a la próxima vez? Sí, sí, sí. ¿Puedo ir a la próxima vez? ¡Una la respiración! Estos vatos son atletas de alto rendimiento. ¡Hola! ¡Hola! También somos uno Es un dijeron Capitola con sus brazos ocupados de 5 metros. ¡Aplausos! tenemos muchas знаком浪icas. Ent化 a nuestro lado también. JAN STEFAN dice que lo que están platicando es que es la primera vez que presentan Bad Idea con público. El público en vivo. 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 Saná. Saná llega como a compensar, como a equilibrar un poco la balanza y él se encarga más de los tonos. De los tonos medios. Moombin. Súper agudito, falseteado. Chequen como compensa Saná con estos tonos medios. El equilibrio en vivo. El equilibrio de las dos voces. Delightful. El público en vivo. El público escane. Conchal cambiar un punto. Pues 멈춘 el punto. del güey, es es una pasada, güey porque este es el coro es de esos coros que entra y no necesariamente tiene que ir cantado o sea, y lo que me encanta es que les da tiempo de hacer este tipo de cosas, no es, ok, si no vamos a cantar, güey vamos a hacer que se vayan de culo, güey con la coreografía no mames, o sea ya hacen este tipo espejo se podría decir, o sea, porque los dos hacen los mismos movimientos vean eso, güey 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 par de sexys de la vida, güey 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 güey, güey güey No mames, güey No mames Yurani ¿Sigues ahí? Yurani en colapso, güey Yurani ya se fue a la tina del baño, güey Dijo yo aquí mejor con mis flotis, güey Tía Aragoné dice Madre mía, es que, güey Estoy Otra vez ese efecto de Vean a Velesioso, ¿no? Que es Ciencio owner de hueso colorado Pero dice, Moonbeam, por favor Véseme toda, ¿no? Tía Aragoné entendiendo Lo que hay detrás, y es que, güey Es eso, o sea Güey, no importa si Si te gusta ¿Qué importa si te gusta Coldplay? ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Sabes que está pasando Algo de locos arriba del escenario, güey? ¿Qué forma de bailar, güey? Y si a eso le sumas Que Sana Si a mí me preguntas Se me hace como El más artístico En cuestión instrumental Del grupo O sea, es este que hemos visto Que cuando hay acústicos Se avienta a tocar la guitarra O sea Aparte de esto que estamos viendo De su nivel de performer Ah, el güey es un musicazo, güey ¿Algo más? ¿Hombres súper dotados? Este Güey Lo tenemos que ver otra vez, güey Yurani Morí Yurani Dead Tío Prenda La alarma La tengo La tengo desconectada La tengo desconectada Si no Con mucho gusto La encendía Dios Soy yo otra vez Ya murió Dice ya en Estefa Por supuesto Por supuesto Tienen que hacer un montón De horas bailando Y cantando a la vez Es Es de locos Tiara Es de locos Este El trabajo que hay detrás de esto Porque claro Los ves y dices Wow, güey Pero para sacarte ese wow Las horas invertidas Que hay detrás de esto Güey Esto no es improvisado Esto es Esto es Horas y horas, güey Sin perder Sin perder control vocal En ningún momento Tres Dos Cuatro No mames, güey D check Dijing Has Del No B Traged Plane Los Des Chesclino Na Tres Dijing Di Tres Se Tengan todo mi dinero, güey No mames, güey ¿Esto soy vuestro ídolo, macho? A pinches huevos, Jessica ¿Todo bien ahí en casita? ¿Ya volvieron a la tierra? Me pregunto yo, pinches aroas No mames Pues, un cachito de bar idea Ju, nos la aventamos completita ¿Qué? Performers, acabamos de ver Moonbeam y Saná de Astro Batós Güey, al chile Al chile, me voy a ir a poner un sombrero, güey Nada más para quitármelo, espérenme tantito, güey Aroas, Moonbeam, Saná Me quito el sombrero, literalmente, güey Al César, lo que es del César, ¿no? Subtítulos en์